este canal. Vamos a otro tema Mauricio. Pues el día de ayer hablábamos Nacho del magistrado este que apareció en las ocho columnas de reforma magistrado del tribunal federal electoral donde le encontraron varios movimientos extraños de entrada catorce millones que habría depositado su tarjeta de crédito American Express catorce millones en tan solo dos años recordando que el ingreso anual con todo y prestaciones como las que vemos en la pantalla es alrededor de cuatro punto cinco millones. ¿De dónde sacó tanto dinero? Bueno, eso es lo que tiene que explicar o ha tratado de explicar porque ya dio un posicionamiento. Otro depósito muy extraño es son quinientos mil pesos que había recibido del gobierno de Sonora. ¿Por qué le deposita el gobierno de Sonora quinientos mil pesos a un magistrado electoral? Bueno. El gobierno prista de Sonora. Huele a cañonazo de dinero, ¿No? Entonces. Ya. Ayer quienes vieron el programa yo les hablaba también de la relación muy cercana que este magistrado tiene con Jacob Polesky. Incluso el año pasado cuando se estaba dando todo el pleito postelectoral en Puebla, Jacob Polesky le reconoció a este magistrado que no recibía cañonazos de dinero y aparece la investigación. Pero bueno, ahí lo platicaba yo y lo relacionaba con el proceso interno de Morena, sobre todo porque Jacob la amenazó que todo esto lo va a llevar al Tribunal Federal Electoral y yo creo que incluso ya habló con su amigo magistrado cómo hacer para que se eche para atrás el resultado de este proceso interno. Por incluirle que parezca, la presidenta del partido está centrada en esto. Sin embargo, el día de ayer, Nacho, él por la tarde, ya incluso tardó varias horas, dio un posicionamiento de este magistrado José Luis Vargas, un documento muy interesante donde también explica o trata de explicar de dónde obtuvo estos ingresos adicionales. Spoiler, es que su esposa es ultra rica. Exacto. Es lo que está intentando decir. Y sobre todo, el interés político detrás, que una vez más sería este señor presidente que le gusta meterse al poder judicial, que le gusta presionar a las autoridades y organismos independientes y que también ahora quiere meter su cuchara en el Tribunal Federal Electoral. Así es, borolas y claro que es González metidos. Y es que en la parte más interesante, Mauricio, de esta carta de cuatro, donde dice, bueno, muchas cosas, pero bueno, esta es la parte más, más rica de carnita. Dice, recordemos que hace unas semanas el senador expanista Germán Martínez Cáceres, senador de Morena, por cierto, presentó una iniciativa en el Senado, esto para recortar el periodo de cuatro de los siete magistrados que integramos al máximo órgano en materia electoral. Y ya sabían desde que nuestro periodo constitucional fue cosa juzgada por la Suprema Corte. Buscar recortar el periodo de los jueces, tener, digo, buscar recortar el periodo de los jueces, tiene como único fin, en cualquier rincón del mundo, controlar su independencia, según esto. Gracias a la fortaleza de la democracia en México y a la cultura democrática de múltiples actores políticos, no se les permitió. Bueno, lo interesante, ahí sí viene lo siguiente, este es como que el prego. De dicho grupo de interés, en donde supuestamente está Germán Martínez, que tiene como meta recuperar espacios de poder que han ido perdiendo a lo largo de los años, forma parte del magistrado de la Sala Superior, Reyes Rodríguez Mondragón, y el exsecretario particular del presidente Calderón, Roberto Gil Suárez, entre otros exfuncionados durante ese sexenio. O sea, que nos dice que Calderón controlaba, o controla todavía, el trife, porque Mauricio, este magistrado, el que está hablando es el José Luis Nava, fue director del CISEN con Calderón. Sigo. Prueba de esos vínculos y la razón de la furia con la que Rodríguez Mondragón encabeza esfuerzos contra mi persona, es que en septiembre de este año, la comisión de administración le negó la realización de un seminario sobre América Latina en Heidelberg, Alemania, al que invitaba a personalidades VIP como Claudio X. González, ojo, Roberto Gil, el ex particular de Calderón, y consejeros del INE como Benito Nacif, y otros más. También estaba invitado, por cierto, Arturo Núñez, el exgobernador de Tabasco, enemigo de Obrador, y que poco beneficio traía al Tribunal Electoral del Poder Judicial, esa inversión por más de un millón de pesos. No, o sea, guau, pero lo más interesante, viene en la siguiente cuartilla. Y dice así, gracias a la vinculación que tiene el trife, nos enteramos que dicho evento era para planear una estrategia desde diversas instituciones públicas, o sea, el INE y el trife, la academia y el poder económico de algunos, de Claudio X, para desestabilizar al actuar poder político en turno en distintas arenas, y afectar sus aspiraciones a posibles triunfos en las elecciones federales de 2021 y 2024. O sea, era para preparar un golpe contra López Obrador, para descarrilar a Morena, y en fin, una serie de cosas increíbles, insólitas e inéditas. No lo puedo creer. Bueno, es la versión, pero. Esa es la versión. Pero aún así, revela la pudrición de este Tribunal Electoral. Sí. Y cómo están metidos, porque si iba a ir, eh, Claudio X, Roberto Gil, Arturo Núñez, iban a ir allá. Y se canceló, y se canceló el evento. Y lo cancelaron, y según esto iban a complotear, y no dudo que fueran a complotear allá, eh. Sí, sobre todo que les gusta ir a esos, a esas latitudes, ¿no? Aparte, ¿te acuerdas quién estaba en Alemania por aquellos momentos, Mauricio? ¿Quién? El ex director de Pemex. Ah, sí. Emilio Lozoya Austin. Tienes toda la razón, Nacho, tienes toda la razón. Sí, una cosa no está peleada con la otra. O sea, el hecho de que haya el movido y se le esté investigando en la unidad de inteligencia financiera con estos depósitos, no está peleado con el hecho de que, por el otro lado, está este grupo de interés tratando de manipular el tribunal electoral. Y también, incluso, embarrado el tema de Morena. O sea, todo está revuelto ahí. Al final del día, esta máxima instancia es la que definen las gubernaturas en este país. Ahí se validan, o ahí se anulan. Alcaldías, vaya, todo el proceso electoral termina ahí, en el máximo tribunal electoral. Y, evidentemente, los partidos metieron su cuchara, acuérdate que el PRI y el PAN se pusieron de acuerdo para que el periodo de todos estos magistrados se extendiera prácticamente todo el sexenio de López Obrador, no pudieran cambiarlos porque se les venciera el tiempo, y entonces ellos pudieran controlar todo desde el interior. Y, entonces, no es extraño, no es extraño que le quieran meter mano. Ahora, evidentemente, Borola lo que quiere asegurar es el registro de su partido, México Libre, la falsificación de firmas. ¿Te acuerdas que lo hemos hablado aquí? Claro. Esa era la manera de validarlo. Y ahora, obviamente, con estas, pues, filtraciones y mensajes que aparecen, pues, pues, la idea es que cada, se mantengan como soldados, ¿no? Los magistrados, en lugar de recibir los cañonazos de dinero, entiendan que ahora tienen los reflectores encima. Pero, de todos modos, Mauricio, es increíble como Calderón, o sea, porque este magistrado, José Luis Vargas, el que están también exhibiendo de que recibió una millonada, que es una realidad, también es gente de los Borolas. Sí. Él fue titular del Cisenco Borolas, titular de la FEPA de Borolas, o sea, esto es un pleito de poder entre borolistas, por extraño que parezca. Sí, y peñistas, peñistas también, acuérdate que ahorita el presidente del Trife lo puso el abogado de Peña, este señor Humberto Castillejos, él lo puso como magistrado electoral, él controla ahorita el Trife. Entonces, todo esto es un pleito, un pleito de pudrición, y donde hace lo que hace falta, es una renovación total, absoluta, inmediata, del Tribunal Electoral, que aunque parezca increíble, es mucho más corrupto que la Suprema Corte. Cuando menos en la Suprema Corte, el ministro presidente, y uno que otro más, hay como dos o tres, son dos más, ¿no? Tienen ya un sesgo más independiente, y todavía ya, sin embargo, enfrentan, este, la mayoría. Es que también se ha dado la renovación, ya vamos a hablar de tres ministros de la Corte. En el Trife, hasta el dos mil, creo, veintitrés, se va a renovar uno, y después de la elección del dos mil veinticuatro, cuando ya la decidan, se van a renovar dos más, o sea, ese fue el plan del PRI y del PAN, y les hicieron una ley bonilla, porque ya habían tomado protesta con su periodo original, donde se iba a renovar la mitad, durante estos seis años, y les volvieron a tomar protesta. Es como si Bonilla, ahorita tome protesta, y a los dos meses vuelve a tomar protesta por seis años, y luego sale el PRI al para decir que hay una ley bonilla, o sea, son unos cínicos. Sí, y este tribunal electoral, debemos recordar que es la autoridad máxima electoral, o sea, si ellos deciden un día, si hubo fraude, se anula la elección, y otra vez, o pueden decidir que quitar el registro a Morena, o decidir darle el registro a Borolas, en fin, o sea, y no importa, su decisión es inacatable, y por eso es tan grave lo que está sucediendo. Sí. Entonces, ya Monreal, incluso, ha insistido en una reforma profunda al Poder Judicial, y aquí está metido también el tribunal electoral, porque como vemos, es una pura pudrición, total y absoluta, porque se están matando borolistas entre ellos, y claro, sin embargo, ya cuando sea el momento de las elecciones, pues se van a unificar contra Obrador y contra Morena. Sí, la idea es esa, ¿no? Dar estos zarpazos y proteger los estados, las gobernaturas, para no perder poder. Bueno, eso es lo que revela, entonces, con toda esta información vamos entendiendo un poquito más cómo está la lucha de poder, vamos a esperar también los alcances legales, porque esta filtración sobre las investigaciones de la UIF, todavía no tiene ningún procedimiento legal, incluso Santiago Nieto salió el día de ayer a decir que esta filtración no provino directamente de la unidad de inteligencia financiera. Entonces, vamos a esperar todo esto, y ahora con estas acusaciones, si no se va a hacer una investigación al interior del trífono, no sé qué rayos va a hacer Arturo Saldívar para poner orden ahí adentro. Bueno, uno súper chato.